¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Jejeje! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! 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 ¡Ah! ¡Dame tu cos Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, asi que muévese bam bam baby, damela, damela pa aquí, dame pa llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bam bam y grita, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, dame tu cosita, muévete para aqui, muévete para alla, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, Dame tu cosita